Muchas gracias a la hora enojosa y ahora, Campos Milenio. La educación superior de México está viviendo momentos críticos. Críticos en el sentido de que está en búsqueda de nuevas alternativas frente a los retos de la realidad actual, pero también frente a los de la mundialización de la economía y del conocimiento. ¿Qué propuestas se están elaborando y discutiendo en la NUYES? La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior las va a encontrar usted mañana en Campos de Milenio en voz de su dirigente Rafael López Castañares. Para dar continuidad a los documentos que hemos presentado en los últimos años, ahora hemos preparado, Jorge, un documento que se llama Inclusión con Calidad, en donde estamos trazando ahí una nueva generación de políticas de educación superior que nos permita realmente lograr un gran pacto que no se ha logrado entre todas las instancias gubernamentales, tanto federal, estatal, municipal, etc. En donde realmente veamos que la política de quien requiere el país para su crecimiento es a través de la educación. Hemos planteado desde hace ya un par de años que es necesario subir en las instancias correspondientes la propuesta de presupuestos plurianuales, lo que le daría certidumbre y rumbo a los trabajos que estamos haciendo. Una política de educación superior, más ciencia y tecnología e innovación vinculada a la economía del país para poder generar empleos, trabajos, certidumbre a los jóvenes y dejar de ser, como luego nos dicen, una fábrica de desempleados. Puntualmente, en lo que es la creación de la Secretaría de Educación Superior, ciencia y tecnología. Esto nos daría a nosotros la certidumbre de poder aplicar otro tipo de políticas importantes como lo son la cobertura para los jóvenes y también la política, una reforma en la política de financiamiento como lo es presupuestos plurianuales. El doctor López Castañares explicó cuál sería la estrategia para lograr una aplicación correcta de estas políticas públicas. A través de este gran acuerdo nacional, en donde todas las instancias, todos los actores políticos, el gobierno federal, estatal, municipal, se sumen, se sumen al trabajo que estamos desarrollando las 165 instituciones que pertenecen a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Y no se olvide, véanos en campusmilenio.com.mx y síganos en Twitter, arroba Campus Milenio.